Hola, soy Pablo Gañán. Bueno, muchos me conocéis por el señor Gañán, pero eso es lo de menos ahora mismo. Yo vengo a denunciar un hecho gravísimo que ha ocurrido en esta ciudad en estos días por culpa de los políticos que tenemos. Miren, verán. Esto que está aquí es el cartel de una película que se llama Jesucristo vive y que narra la historia de Jorge Morillo, una persona humilde que lleva prácticamente toda su vida ayudando a los más necesitados y los barrios más pobres de forma desinteresada. Es su modo de vida. No ha pedido nunca nada a nadie. Estamos hablando de un señor que es el ejemplo que deberíamos tener todas las personas, cristianas o no, de este mundo. Atención. Jorge Morillo, que más de uno lo conoceréis porque habéis coincidido en algún acto benéfico o en alguna labor social porque él siempre, siempre está ahí. ¿Qué pasa? Pues que Francisco Campos, un director de cine, humilde también, ha decidido llevar su vida y obra a la gran pantalla para así exponer a todo el mundo los problemas de los barrios más pobres de Sevilla. Y de esa forma, pues, poder recaudar fondos con todas las entradas vendidas. ¿Qué ha pasado? Pues que han logrado reunir algunos apoyos, gracias a Dios, y con ese poquito de dinero que han conseguido, pues, hacer una campaña de publicidad para que todo el mundo conozca esta película y todo el mundo vaya al cine a verla. ¿Qué pasa? Pues que el ayuntamiento tenía previsto poner su cartel en Tucson y en todos los medios municipales disponibles. ¿Pero qué ha pasado? Pues que los tontopollas de Adelante Andalucía y todo su séquito, pues, se han negado y han ordenado que retiren toda la campaña de la película. ¿Por qué? Pues porque dicen que el lema, el título de la película, Jesucristo vive, atenta y molesta a los laicos de la ciudad. Una reacción cuanto menos miserable y rastra, primera, por anteponer a sus intereses políticos e ideológicos, eso que ya son del siglo pasado y que no son actuales en absoluto. Lo anteponen a los problemas reales de los más pobres y, en segundo lugar, no puede ser una actitud más cínica, porque después son ellos los que se vanaglorian de ser los que abanderan la salvación de los barrios obreros y la lucha por que esos barrios se recuperen socialmente. Así que imagínense, ¿en manos de quién estamos? Y, por supuesto, de Juan de Pala, que ha permitido esa barbaridad, porque prácticamente a él lo único que le interesa, para quien gobierna, es para los inversores extranjeros en materia de turismo. A los sevillanos, por supuesto, a los jóvenes pobres, les importa más bien poco. Así que lo único que pido, por favor, es que este mensaje se difunda para que toda Sevilla conozca esta maravillosa película, que es la vida y obra de un ser que se desvive solamente y por para ayudar a los más necesitados. Es simplemente eso. Llenemos los teatros y los cines donde está expuesta la película todavía, porque si no tienen mucho éxito, lo que traerán de cartelera, muy rápido. Y no se conseguirán los fondos que ellos buscaban para seguir haciendo esta maravillosa social y labor de caridad. Así es que, compártanlo, porque Jorge Morello se merece una justicia mucho más verdadera que la que le han dado nuestros amigos del ayuntamiento. Buenas tardes.